El PIB turístico registró una disminución del 0.6% en el cuarto trimestre de 2019 y el del consumo turístico interior bajó 0.3% en términos reales frente al trimestre inmediato anterior con cifras desestacionalizadas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En su reporte de indicadores trimestrales de la actividad turística para el periodo octubre-diciembre de 2019, precisó que de manera desagregada el Producto Interno Bruto de Turismo Receptivo retrocedió 7.6% en tanto que el de Turismo Interno creció 0.8%. Añadió que en su comparación anual, el indicador trimestral del PIB turístico reportó un crecimiento de 0.7%, mientras que el del consumo turístico interior no mostró variación durante el cuarto trimestre de 2019.